La protesta se realizó en todo el país. El temor de los padres creció cuando se viralizó la noticia en las redes sociales. Se hablaba de un techo caído en la Escuela Patricias Argentinas, pero la versión oficial es distinta y lejana de la divulgada. Según las autoridades de esta escuela, se trata de una refacción programada, ya que el techo de ese patio no está en condiciones. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias!